Fuertes ganancias para el IBEX 35, que ha subido más del 1% y ha recuperado los 8.700 puntos. Después de caer en el acumulado de enero un 1,1%, el Selectivo Español ha recuperado esas pérdidas y ahora debe superar la resistencia de 8.860 puntos para mejorar su aspecto técnico. Los bancos han liderado las ganancias junto a las acereras y mañana atentos a los resultados que presenta Banco Santander. En este escenario los inversores han pasado por alto las preocupaciones geopolíticas por Ucrania, aunque siguen manteniéndolas en el radar de sus inversiones. Como decimos, durante los próximos días los resultados empresariales centrarán la atención en España.